Bueno, Manuelito, quiero por favor que me digas a abrir contexto en esta nota. No sé si le has estado dando seguimiento respecto a Jorge y a Poncho. Ya sabemos que Poncho no es santo de tu devoción, pero Jorge quiso aplicar una estrategia y le salió el tiro por la culata. Y escuchemos este audio y vamos a abrir debate. Sigan compartiéndola y pueblo, vamos. Él, él, él. Yo creo que tú, yo creo, yo creo que tú cambiaría si él no estuviera. No, no, no. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo ya me casé con el Team Infierno, aunque se vaya Sergio, yo voy a jugar con ellos hasta que me saquen. Sí, pero yo no digo que no juegues con ellos. Solamente que sé que lo harías desde tú, desde otro punto. Al principio jugamos, es que nada más fueron dos semanas. O sea, hemos estado jugando así porque los dos operamos parecido, pero yo no soy tan agresivo. Exacto. Yo no soy tan agresivo en la forma de, de hecho, yo voy a estar en el infierno, pero no me quiero meter en tantos pedos como Sergio, así es tan directo, porque luego te puedes ganar el odio de alguna de las, de gente afuera, ¿verdad? O sea. Exactamente. Entonces, no quiero ser tan agresivo, pero sí te soy bien sincero. O sea, yo voy a jugar con el, con el, con el infierno hasta el final. Y si duro tres semanas, pues me muero en la raya con ellos. Yo lo sé. Pero también, o sea, cabe la posibilidad de que yo sé que tú tienes, a ver, ¿con quién, con quién estás bien? ¿Con quién del cielo eres así de que digas? Justa, con Paul. Con Paul. Bueno. Paul es. Entonces. Es mi hermano también. Eso está bien chingón. Porque tú tienes la posibilidad, si sale Paul nominado, de salvar a Paul. Sí, claro. Entonces tú salvas a Paul. Esa es una posibilidad muy importante. Y sigues con Paul. Porque Paul a lo mejor, no sé si lo vio como estrategia de esto que me subiste a mí, o lo vio como, este puto hubiera subido yo. Pero ahí, tú lo salvas a Paul si sale nominado, que no podemos hacer complot. No te estoy diciendo que va a salir nominado, no sé. Pero si llega a salir nominado, tú lo salvas a Paul, te ganas a Paul. Pero lo que voy es que también cabe la posibilidad. Mañana te platico la posibilidad que creo yo que puede funcionar a ti también. Yo te voy a decir también. Bueno, tú. ¿Qué pienso? Tú dices, o sea, tú me comentas qué piensas tú y yo también te digo lo que pienso yo. Pero tú dime por qué me trajiste. Yo te digo. Mira. Es lo mismo que dije en el confesionario. Primero y principal, porque Ferca y yo pensábamos lo mismo. Pensábamos que contigo nos podemos llevar bien, tenemos una buena energía. Nos parecía interesante conocerte más y conocerte a ti, no conocer el ruido que te meten alrededor, desde abajo. Porque desde abajo está cabrón a veces conocernos sabiendo que trae. No, sí, cuando traíamos ya contra, pero también Ferca, creo yo que Ferca era también contra. O sea, ¿te acuerdas cuando un momento te dije, pasando esta nominación de Sofía, quiero conocer más a Ferca? ¿Te acuerdas qué te dije? Exacto. Pero luego quién sabe qué pasó y hubo pedo y ya hasta nos separamos más. Hasta te dije en el baño, ve, pues ya hasta estamos muy distantes, qué pedo. Esa semana no hemos platicado. Esa semana, bueno. Pero fue también por eso, porque ya ustedes hicieron más equipo y jugaron en equipo. Entonces ya fue equipo contra equipo y yo dije, bueno, ya. Claro, nos estaban dando la madre. Ajá. Pero mi estrategia, que era buena, era invitarlos a ustedes a que jugaran también con nosotros y llegar más lejos. Esa era la que seguía. Por eso te dije, quiero conocer más a Ferca para hablar con ella y decirle, vente para acá, contigo, somos un chingo, sacamos a los demás y ya nos damos entre nosotros. Que esa es la estrategia que va a pasar al final. Cuando ya no hay, pero llegamos más lejos. Que ya no hay opción, nosotros en el infierno, que lo tenemos hablado todos, Sergio y Emilio y Apio. A ver, cuando no hay opción, nos vamos a dar entre todos. Y no es traición, es simplemente, nos estamos ayudando para llegar más lejos. Sí, es lo que toca. Es lo que toca ya, todos contra todos. Pero tienes la opción de llegar más lejos. Y ahora que tú, o sea, que tú me invitas, yo la verdad te lo agradezco un chingo, porque yo sé que eres buena persona, güey. O sea, eres buena persona. Nada más que también estabas jugando con Ferca. Y no es que Ferca sea mala persona, pero tenías tu equipo jugando contra nosotros. Entonces ya era el choque. Sí, claro. Ya había choque, güey. Ya no era de otra. Era, bueno, este, ¿con quién quieres salir nominado? No, pues con este y con esta, güey. Pues me van a aventar a mí, van a aventar a Sergio. Yo sé que ustedes van a aventar a Sergio. O sea, porque Sergio se ha portado muy agresivo. Sí. Y a lo mejor a otro ahí, a lo mejor a mí, o a lo mejor a Nicola, que lo agarren de comodín, de que a Nicola de comodín, pues a lo mejor es el menos fuerte, o la chingada, te quieres topar con él. O bueno, pero ya salen dos contra dos, tú salvas a uno, igual que la vez pasada. Pero el fandom del infierno es fuerte. Yo sé que es fuerte. A lo que voy... Dime, dime. A lo que voy es de que después nos vamos conociendo más en la semana y vamos platicando, pero yo creo que si tú también, lo que te iba a decir con Ferca, juegas acá, llegas más lejos cuidando a los tuyos, pero no dándonos a nosotros. Nosotros te cuidamos a ti y te decimos, en tres semanas no te vamos a dar. Tú te salvas tres semanas, pero tú no nos puedes dar tampoco a nosotros. Entonces, esa es una estrategia que lo tienes que pensar y tú lo analizas, pero duras tres semanas más sin salir nominado. Eso es lo que estamos haciendo a nosotros. O sea, esa sería la propuesta que yo creo que te convendría a ti y a todos para sumar. Tú vendrías a sumar, no a... Ah, bueno, no, es que yo quiero acá y vamos a seguir siendo competencia. Pues nos vamos a dar en la madre. O sea, nos vamos a dar en la madre. O sea, piénsalo bien tú toda la semana, piénsalo bien todos los días y después te lo digo delante de todos, a ver que este güey se viene a sumar. Tres semanas no se le toca. ¿Qué onda? ¿Jalan o no jalan? Pues salvaste tres semanas más, llegas casi a la final y todos ya ahí nos vamos a dar en la madre después porque ya no va a haber de otra. No, de que nos vamos a dar en la madre, nos vamos a dar en la madre. Sí o sí, eso yo lo tengo claro. Yo la verdad te digo... Bueno, mira mi querido Manuelito, antes de que escuche tu opinión, quiero... Número uno, a la gente le está gustando mucho la canción que hemos implementado y dicen que le gusta verlo bailar a los dos, ¿no? Y si a ustedes les gusta, obviamente, gracias, querido pueblo, lo vamos a hacer. Y nos acaba de mandar por CEL, 20 dólares, nuestra querida amiga... Gretel Candy. Diana Campa. Y miran lo hermoso de que esto... Los tiempos de Dios son tan perfectos. Y con comentarios como esto es cuando nosotros nos tenemos que agarrar de la mano de Dios y decir toda la mierda que nos quieren tirar, que nos quieren desprestigiar, que nos quieren destruir, que esta complicidad, este dúo lo quieren destruir. Todo este... Con un tipo de mensaje como este, vale la pena seguir luchando por nuestro sueño, por seguir adelante. Dice que su hijo nos ve todos los días, dice Diana, que él no se pierde el show y no habla español, ¿ok? No habla español, pero él nos ve y le dijo a su mamá que por favor nos mandara 20 dólares y su hijo se llama Hansel Arroyo. Así que, my love Hansel. Hansel, Arroyo. Que vengan los bomberos, papá, papá. Que vengan los bomberos, papá, papá. Que vengan los bomberos para Hansel, Hansel. Que vengan los bomberos para Hansel, Hansel. Gracias, querido Hansel. Gracias, Hansel. Por tus 20 dolaritos que nos mandaste. Thank you. Very nice. Muchos thank yous. Por esos 20 dólares que you give us. Pero dale las gracias en inglés, mi querido Manolito. Practique tu English power. ¿Cómo se llama el muchacho, Hansel? Hansel, ajá, Hansel. Hansel, thank you very much for your 20 dólares. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. God bless you today and always. Thank you. Always, baby. Wow. Claro. Yo ya estoy listo. Ya puedo sostener. No, y déjame decirte. Ya me di a la tarea y todo. Ya me aventé con una persona a estar hablando en inglés. Ya puedo sostener una conversación en inglés. Y esto casi en un año completito que me puse perra. Más perra que humana, como dices tú. Estudiando el inglés. Tiembla, Sofía, tiembla, Sofía, tiembla, 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 Sofía. Habla mejor inglés que la bruja maruja. Déjame decirte. Ya que vive acá. Pero bueno, querido pueblo, Manuelito, por favor, este tipo, Jorge, ay, no sé. ¿Qué opinas tú de esta estupidez y de todo este complot? O sea, ya tanta mamada para un voto, para esto. Como que se están como desviando del contexto del reality show. Sí, es correcto. Tiene razón en varias cosas, Poncho. O sea, sí tiene razón. Sí hay congruencia en lo que dice. Y eso me agrada de que no sea como tan agresivo. Porque la verdad sí se estaba portando muy agresivo, muy cocoguachero y cosas así. Pero cuando él dice que cuando estaba cerca ya se habían unido en equipo para atacar. Pero si a Chu, ellos también ya se habían unido también en equipo para atacar a los del cuarto cielo. ¿Qué es lo que pasa, mi querido Ángel? Que ellos quieren desintegrar, ya sacar, eliminar absolutamente el cuarto cielo para empezarse a dar decatorrazos entre ellos, ¿no? Pero el juego no se trata de eso. Yo creo que todos lo que esperábamos ver era que se dieran duro y tupido entre el infierno y entre el cielo, ¿no? Que se empezaran a dar machín entre ellos. Yo creo que pierde mucho el chiste, mi querido Ángel, de la forma como lo han querido hacer Sergio Mayer y como lo quiere hacer Poncho de Nígris. Eliminar el cuarto cielo para ya empezar a jugar entre ellos, ¿no? Yo creo que aquí la diversión yo la veo diferente. Insisto, yo creo que Ferca no debió de haber salido porque era la que estaba siendo muy frontal y muy agresiva, al igual que Sergio Mayer con ella, ¿no? Y era la única que le decía sus verdades en su cara y eso era algo muy emocionante, ¿no? Entonces, pues, al ya no estar ella ahí en el cuarto cielo, ¿quién es el fuerte ahí? Absolutamente nadie, ni siquiera Jorge, ni nada de ese tipo de cosas. Pero ojalá Jorge no acepte eso porque obviamente va a quedar como un traidor, quieras que no, y por más Coco Wash que Poncho le quiera dar a la gente, obviamente esa es una traición, ¿no? Si tú ya estás en un cuarto cielo, tienes que quedarte ahí, tienes que ser fuerte y tratar, ¿no? De meter nuevas estrategias para ellos también ir sacando a los que no sirven del infierno, ¿no? Ojalá Jorge no lo acepte, pero si Jorge lo llega a aceptar, te puedo asegurar que esa va a ser la sentencia de Jorge y él es el próximo en salir. Así es, mi querido Manuelito, la verdad que se está poniendo súper interesante la casa de los famosos y a mí siento que se están saliendo del contexto de lo que en realidad es el reality show. Saludos para Ivonne Medina, Punalones, Coco Wash, dice por aquí, apoyenos, sí, claro que sí, mi amor, gracias. Saludos para Del Salvo Valdés, hola, Verónica, Ivonne Medina también, Alison Anaís, ya anda por aquí mi querida Alison. Alison, bella, Jenny. Saludos a todos, gracias de verdad, aquí está Gretel Candy, Ángel y Manuel, saludos desde Thousand Pounds California, los amo, nosotros te amamos más, mi amor, gracias, gracias por todo tu amor, por todo tu cariño. Ana Moon, que siempre nos manda cinco dolaritas, el que no me ha humillado hoy es Josecito, Josecito bebé. Oye, oye corazón, hay que leer comentarios de Facebook, los tenemos muy abandonados, ¿los lees tú o los leo yo? Déjame ver, déjame, a ver, déjame ver, a ver, vete a Facebook, porfa, Manuelito. A ver. A ver, los de Facebook. Facebook. De Facebook, hermoso. A ver, ¿quién anda por en Facebook? En Facebook. No me sale a mí, ¿te sale a ti? Aquí está, eh, Brian Mesa, saludos, bella. Bueno, eh, Brian Mesa casi siempre está en desacuerdo con nuestras opiniones, pero te agradecemos, corazón, por siempre estar aquí con nosotros, estarnos apoyando, porque de alguna manera sus comentarios también son apoyo. Gracias, Brian Mesa. Recho Chávez, saluditos. Gracias, Brian Mesa. Dice, dice, Recho Chávez, you speak English so well, Manny, congrats. Thank you, bella. Gracias, Brian Mesa. Sandra de Rodas. Ahí está. Sandra de Rodas. Eso, Amir, 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 están como debatiendo entre ellas. Laura González también está ahí. José Torres. Ay, no mencionen a José Torres, porque por culpa de él me desmonetizaron el Facebook, Manuel. Por culpa de la José Torres. Sí, y tumbaron la página también. Mira, Josécito, Manuelito. La de Mix, bello, gracias. Eso, eso, hermoso, eso sí es poder. Mil muchas gracias. Que se chupa media. Medias de la chiquis. Gracias. Muchas gracias. Que le chupa a las medias. Medias. Para el Joto. Juego. Para Josécito. Y todo. Y para la Remix, que no son no, veinte dólares. Veinte dólares. Y dice que Josécito no le tiene miedo a la bruja Maruja. Bruja. Que le va a dar unos putas. Ay, no, güey. Dice que haga un bailecito sexy. Ya leí el super chat. Dice que haga un baile sexy al Manny. No. Ay, Dios mío. Es que ellos me ven, Ángel. Ellos me ven de aquí para arriba, pero no me ven de abajo para... Por eso, ahí sentado, dale. Ok. Sás, culebrada. Gracie de la torre. Otro super chat. Gracias, Gracie preciosa. Gracie bella. Que vengan los bomberos. Gracias. Gracias. Gracias.